Es un hecho, el iPhone más barato, más económico está oficialmente a la venta ¿Qué tan bueno o qué tan malo será en comparación con un iPhone 11 Pro? ¿Qué tanto valdrá la pena comprar este nuevo producto? Luis C. Tech comunica, está por averiguarla Al fin lo tengo en mis manos Tan preciado, hermoso, bellísimo En exclusiva con Luisito Tecnología Aunque realmente ya pasó mucho tiempo desde que salió Pero pues es que los envíos a Latinoamérica se tardan mucho Ya tiene rato que salió Tal vez ya no es tan emocionante, pero para mí lo es El iPhone SE 2020 El iPhone más barato que ha sacado Apple en toda su existencia Con un precio inicial de $399 dólares Alega ser un teléfono de alta gama Calidad top, calidad premium A un precio muy, muy accesible Me pedí la versión red, la roja De 128 GB Vamos a abrirlo, vamos a ver por qué tanta espera Por qué tanta emoción Vamos a ver, vamos a abrirlo Me encanta de verdad como Apple empaqueta sus productos Muy, muy elegante Instructivo por aquí Y aquí está el teléfono Uf, qué hermoso Qué bonito Este es el teléfono El dispositivo como tal Uf, está muy lindo Podemos ver que tiene botón Qué chistoso, ¿no? Un iPhone en pleno 2020 Con un botón Eso sí que llama la atención En la cajita nos incluye un cargador Cubito normal No de carga rápida Nos incluye un par de audífonos Con cable El cable para cargar el dispositivo Y ya Vamos a ver de qué se trata este producto De qué se trata El iPhone más barato De toda la historia Un iPhone que se alega no ha perdido su calidad Sigue siendo un teléfono súper, súper top Pero a un precio mucho más accesible Pues a cargarlo A probarlo Pila ahí a un nivel bastante aceptable Lo estuve ya usando un buen rato Creo que ya me siento apto de hacer la reseña La comparación Vamos a darle Me hace sentido hacer la comparación Entre el nuevo iPhone SE El relativamente económico Y el 11 Pro Este es el 11 Pro Max De hecho por eso es que hay tanta diferencia de tamaño Como que hace sentido ¿no? Hacerlo entre el iPhone costoso Y el iPhone nuevo Que es el económico El más económico que se encuentra de todo Apple Pues a ver si nos vamos a las comparaciones técnicas Es impresionante pensar que tienen el mismo procesador Los dos tienen A13 Bionic Lo que sea que eso signifique Estos reviews son más para gente cotidiana De uso casual Creo que eso no nos interesa Pero me imagino que significa que procesan de la misma manera De ahí tiene casi lo mismo Las mismas actualizaciones de software Una duración de batería bastante similar En lo que si nos encontramos con una gran diferencia Es por supuesto En las cámaras El iPhone SE El económico Tiene una sola cámara trasera de 12 megapíxeles Y el 11 Pro Tiene tres cámaras De igual manera en la cámara frontal Hay diferencia iPhone SE Tiene una cámara frontal de 7 megapíxeles También otra gran diferencia El iPhone SE No tiene reconocimiento facial Pero si que tiene huella digital Vaya nada más con tu huellita Le haz así Se desbloquea Bastante eficiente Muy rápido Le agarra al instante Y ya Creo que son las únicas diferencias Muy remarcables De ahí en fuera Son muy similares los teléfonos Cuenta con carga inalámbrica O sea que puedes ponerlo en un tapetito de estos Y lo carga Es resistente al agua Un poquito menos que el 11 por ejemplo Pero bueno Esta es la cuestión técnica Vamos a ponerlos en práctica Real Eficientemente Esto creo que vale muchísimo la pena Que lo mencionemos Wow En teoría la cámara del SE Viene muy bien Miren Graba video 30 cuadros por segundo 60 cuadros por segundo Hasta 4K De verdad Graba 4K 60 cuadros por segundo En alta eficiencia Miren Es lo mismito 60 cuadros por segundo Hasta 4K De igual manera Si nos vamos A la cámara lenta Miren podemos grabar HD A 240 cuadros por segundo Y hasta Full HD O sea 1080 A 240 cuadros por segundo Eso es muy Muy lento Y es igualito Que lo que nos ofrece El iPhone 11 Pro 1080 A 240 cuadros por segundo En ese aspecto No hay cambio De verdad No hay diferencia Al menos En teoría Vamos a hacer La prueba de cámara lenta Prendiendo Un zarillo Bastante épico Con el iPhone 11 Pro Vamos a cambiar Al SE También Muy épico Con el iPhone SE Pues ya viéndolos En pantalla grande Diré que si se nota Más definida La imagen Del iPhone 11 Pero Esto es meramente Porque como tiene Varios lentes Utilice El lente De 12X Con el zoom Y por eso es que se ve Más definido Pero Ambos teléfonos A 1080 240 cuadros por segundo Lo hicieron Bastante Bastante bien Y si que me sorprende Que el SE Cuente con Con semejante función Ahora En cuestión de fotos Las estoy viendo Aquí en grande En mi computadora Y vamos a ver Una foto Normal De día Las veo Bastante Similares Muy Muy iguales Una Selfie Sin retrato Diré que la del SE Y la del 11 Si se ven Diferentes Por el hecho De que el 11 Tiene esta opción De las fotos Amplias Entonces Si Si puedo decir Que hay una diferencia De igual manera Se nota un poquito Más definida La del 11 Ahora una selfie Con modo retrato Eso está bien cool Que el SE Ya trae El modo retrato Que es una Simulación Digital Como de Una óptica Muy bonita Que te da Profundidad de campo Pero ya trae eso Con la cámara trasera Y con la cámara frontal Que a mi se me hace Una opción Muy muy cool Veamos Muy similares Y me tomé la libertad De fotografiar De noche El bochido De noche Con el SE Si se ve De menos calidad Que con el 11 Pro Porque el iPhone 11 Pro Ya trae esta opción De las fotos nocturnas Que deja el obturador Abierto Por me parece Que hasta 3 segundos Permitiendo que entre Más luz Y trae un estabilizador De imagen Que supuestamente No es el mismo estabilizador Que trae el SE Por eso es que logra Esta calidad Que pues Si es bastante notable Se nota muy granulada La foto del iPhone SE Sobre todo en el cielo Y la del 11 Pro A ver No es que no esté granulada Pero si se nota como Más iluminada Con más calidad Y una selfie De noche Sin flash Mmm Pues ambas toman Con una calidad No tan buena La verdad Bastante granulada Mmm Diré que es ligeramente Mejor la del iPhone 11 Pro Pero no es una diferencia Que digas Uff Así que ambos teléfonos Hicieron un gran trabajo Pero el 11 Pro Tuvo un mucho mejor enfoque Lo cual no significa Que el SE Lo haya hecho mal Estuvo muy muy bien Mucho más que aceptable Así que bueno Conclusiones Sobre el iPhone SE El iPhone más económico Más barato En el mercado De la compañía Apple Muy buen teléfono La verdad He quedado Sorprendido El precio Es muy bueno Menos de la mitad De lo que cuesta El iPhone 11 Pro Y está muy muy cool Se me hace una alternativa Muy buena Y una excelente Decisión de iPhone Para llegar A nuevos mercados Así que pienso Que es una gran alternativa Para aquellos Que no quieran Gastar mucho dinero Hoy en día Ya es un poco complicado Encontrar un teléfono De gama alta De menos de 400 dólares La verdad De la marca que busques Ya es muy muy difícil Que bajen de ese precio En México Me parece que Salió en 11 mil pesos Mexicanos Algo así La verdad Muy cool Gran producto Muy chido No sé Si es mejor que otras marcas No lo estoy diciendo Ustedes saben que Igual manera A mi me encanta Huawei Por ejemplo Habría que hacer Una comparación Más detallada Para hablar de eso El tema ahorita No es ese El tema ahorita Es que La verdad Me gustó mucho Está muy cool Probado Y recomendado Por Luisitec Comunica Y bueno amigos La verdad Es que no Le tengo un uso Realmente Al iPhone Que compré Está nuevecito Lo usé nada más Ayer y hoy Para el video Estado íntegro Muy muy cool Planeo borrarle Todo lo que tiene Tengo la caja El instructivo El cable El cargador Ni siquiera Lo usé Aquí tiene sus audífonos Así que Por qué no mejor Se lo regalo A uno de ustedes Mis bros Seguramente A alguno de ustedes Le podrá sacar Un buen uso Lo único que Haremos de dinámica Muy sencilla Denle like Un me gusta A este video Comenten Aquí abajo Lo que sea Puedo escoger A uno de ustedes De manera aleatoria Y les mandaré El teléfono No, no es una dinámica Así como de Aquí va wey De Luisito No, no es muy casual Muy básico Nada más hagan eso Y yo se los mando Aquí está En su cajita Directo Para alguno de ustedes Mis crex Bueno Ahora sí Con esto concluimos el video Espero que les haya parecido Informativo Entretenido Que les sirva Para tomar una decisión Como siempre Nos vemos En unos días Con un video Adiós Pimpollo tecnológico Que ha quedado Más que fascinado Con el producto Más barato De la gama De iPhone Perdón